El Chetumal 19 de octubre del 2015 Bueno, esta física que está dispuesta voy a cambiar ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué espero encontrar? Más seguridad ¿Estás insegura? Sí ¿Estás segura de eso? Yo digo que sí Dos Quiero saber por qué no termino las cosas que empiezo ¿Por qué? No termino No las ha podido terminar Dios, las va a terminar usted ¿Qué empieza? Y me da miedo hablar en otros idiomas, aunque me gusta aprender Por ejemplo, el ruso me gusta mucho Pero Me da miedo hablar en otros idiomas ¿Es pasiva? ¿La pidaña? ¿La pidaña? Es que luego me encuentro gente rara que me habla en otros idiomas ¿Y quiere encontrar gente que le abra otro día? No, 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 no Quiero Quiero perdonar porque soy muy rencorosa Y eso sí que hace daño Sí Ahí sí dijo un punto importante Rencorosa Porque eso es un veneno que usted se está tomando Todos los días una copita Pensando que es el otro que se va a enfermar Y está equivocada Los venenos intoxican a quien los bebe ¿Quién se está tomando el rencor, Nelly? ¿Quién se enferma, Nelly? ¿Quién debe dejar de tomárselo, Nelly? Yo creo que eso es lo más importante ¿Eso es importante? Bueno, ¿qué más hay? Tristezas Sí Depresión Hace unos meses pensé en el suicidio Y estudiar física Madrugar ir a la universidad, todo eso Y cuando ya terminó, ¡prum! Suicidio No, eso no tiene sentido Lo voy a poder hacer desde que tenía un año de edad Y así no le toca vivir todos esos 28 años que tenía en ese momento Cuando ya coronó Cuando hay otros que quisieran estar en el puesto que usted está ¿Qué más? Te pone triste Me pone triste no saber expresarme Es que no, entonces ¿con quién está hablando usted? Está hablando con una sombra No, no, no No, usted sí está expresando muy bien Pero siempre me lo guardo No, no expreso los sentimientos No hay bien No se me ocurre nada Miedos Además de hablar otro idiomas A las suegras No, le tengo mucho miedo al mar Al agua Miedo al mar Diez Y también le tengo miedo a los cuartos así muy Un cuarto muy oscuro Yo iba a mandarla para la tumba de Pacal Que es un cuarto muy oscuro Ya no la va a poder mandar para allá Pues eso es como más La niñez ¿La niñez normal o traumática? Muy traumática Niñez muy traumática ¿Algo más que quieras cambiar o retirar? No, es que no Bueno, como usted no pierde la conciencia Porque si la perdiera Entonces ¿con quién hablo yo? Ahora lo que recuerde es me lo dices Esto es como para comenzar Un derrotero, un mapa Vamos a iniciar Siento como mucha desesperación Pero soy una niña Y quiero salir corriendo Porque mi papá llega Grita ¿Está borracho? Sí El licor está demostrado Embrutece Idiotiza Enloquece La persona muchas veces no es consciente De lo que dice o de lo que hace Algunos hasta olvidan las situaciones Es como si el alcohol Fuera un chamuco Que se les mete adentro Cuando yo era joven Teníamos en la casa un gato El gato dormía detrás de la puerta de la calle Al entrar Y mi papá llegaba a veces borracho de madrugada Como eso estaba oscuro Le pisaba la cola al gato El animalito lanzaba un maullido De dolor Y me despertaba Yo tomaba un zapato Y se lo tiraba al gato Pregunta ¿Yo estaba orando bien? ¿Con el pobre gato? No ¿Qué culpa tenía él? Si mi papá le pisaba la cola ¿A quién le hubiera tirado el zapato yo? A su papá Perfecto Porque era el causante Pues bien Vamos a llevar ese ejemplo a tu papá El gobierno Permite las licoreras Las licoreras Las licoreras Emborrachan a la gente La gente Ya borracha Hace locuras Entonces yo le tiro el zapato al borracho Pregunta ¿Estoy haciendo bien Tirándole el zapato al borracho? ¿Cuando la culpa la tienen las licoreras? No Exacto Así está tu papá Mira lo llevo como un loco ¿Quién tiene la culpa? El licor Sí Yo le puedo tirar el zapato al gato Pero estoy obrando mal Hay que tirárselos a la fuente Al origen O ahora llenáramos todas las licoreras de zapatos Que todos los afectados Que somos más del 95% de los mexicanos Llenáramos de zapatos esas licoreras Perdonar No quiere decir estar de acuerdo con lo que tu papá está haciendo No, eso no es perdonar Tampoco quiere decir que tengas que ir a abrazarlo Y decirle que lo amas así Borracho, violento No, eso es mentira Eso es hipocresía Eso no es perdonar Entonces ¿qué es perdonar? Para sacar del corazón de la niña Esa impotencia Esa tristeza Ese dolor Eso es perdonar Entender que ese suceso ya fue hace muchos años Y que la niña no existe ¿Cuántos años tenía en ese momento? Siete Ok Pongámosle que tenía nueve De esos nueve Tengo que restar tres Años que la niña ha estado dormida Porque la niña duerme ocho horas diarias en promedio Por lo tanto ha estado inconsciente No se ha dado cuenta de lo que sucede Porque ha estado en una cama con los ojos cerrados Nueve menos tres Quedan seis De los seis tengo que restar uno cuando la niña era bebé Estaba aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Le daban biberón No lo puedo contar porque no estaba consciente de sus actos Por lo tanto seis menos uno quedan cinco Yo pregunto ¿Este cabello que ahora tienes es el de esa niña de cinco añitos? No No, la niña de cinco años le creció el cabello Lo cortaron y lo tiraron a la basura O lo guardaron para una almohada Tiraron A la basura Acá van a guardarse con una almohada Eso como pica No, a la basura Los dientes que ahora tienes aquí Son los de la niña No, los de la niña se cayeron Y los tiraron ¿a dónde? A la basura Aquí van a guardarse con un collar Este esqueleto talla treinta que estoy tocando Es el talla cinco de la niña No, ¿qué va a ser? Este es mucho más grande Por lo tanto Este forro de piel que estoy tocando acá Tampoco es el de la niña Bueno, por lo menos una gota de sangre De la niña Corre ahora por tus venas Tampoco Cuando la niña fue creciendo Y empezó el periodo Esa sangre no la guardaron ¿A dónde la tiraron? A la basura O sea que la niña poco a poco Fue quedando en la basura Lo único que en este momento tienes Es un recuerdo bioquímico Enredado en tus redes neuronales A manera de una pequeña partícula Y si ocurre un derrame cerebral Y usted como física lo sabe Esas partículas se derraman Y no hay manera de recogerlas Se pierden Y supongamos que no las recoja ¿Cómo las vuelve a acomodar en las neuronas en que estaban? No hay manera Entonces vamos a esperar un derrame Para que algo que le ocurrió a una niña de cinco añitos Cuando vio al papá borracho Discutiendo con la mamá Se elimine No, no hay necesidad de esperar un derrame La otra opción es esperar seis meses A que tengas treinta y un años Y ya decides si tiras de la basura La tercera opción es esperar sesenta años al gordo Y él sí se encarga de retirar eso O la tercera retirarlo de una vez Ya va a guardar esos seis meses Retiremos eso Vámonos Vámonos Esos recuerdos tan viejos Vámonos Vámonos Eso es lo que llaman física antigua Vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo moderno Algo bonito Agradable Un paisaje de tierra Roca Estrellas Una muñeca que tuviste O cuando conociste el mar O cuando estaba montando en bicicleta ¿Qué colocaste? Un transbordador espacial Ah, super Pero coloca uno bien moderno Porque ese que se queda ahora gringo O el ruso ya está muy viejos Coloca uno con motores Iónicos Que nos permiten ir más lejos en el universo Y que aproveche los canales de energía del cosmos Que son muchos Vamos a recoger esa energía cósmica Y la vamos a transformar en energía eléctrica para el transbordador Y energía iónica para los motores Entonces ahora con ese transbordador en tu corazón En tu mente Ve profunda otro momento Que anteriormente te haya afectado La muerte de mi abuelita ¿Cómo se llama? Marina La física nos dice Por lo menos la de Newton Que la energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Tu abuelita no murió En el sentido que pensábamos Transmutó A otra dimensión a la que tú también vas a transmutar Solo que ya lo hizo primero Lo que murió fue el cuerpo de la abuelita Marina Y hoy te podrás comunicar con ella Telepática-mente Intuitiva-mente Psíquica-mente A través de tu mente Pensamientos, telepatía Pensamientos Salúdala y pregúntale cómo está Me llamó ¿Cómo lo hacía? Ajá, qué bonito Ahora sí ya le puedes expresar a la abuela Todo lo que le has querido manifestar Y no habías podido Le puedes platicar de lo que ha sucedido En la familia de que ella se fue O pregúntale que si ya lo sabe Sí, eso Entonces la abuelita te puede ayudar a sanar hoy De eso que te afectaba La rabia, los rencores, las tristezas La inseguridad Entrégale toda esa basura a la abuelita Y repite todo lo que estén platicando Para que te quede el recuerdo Es como si ella pagara algo De Como unas Olas Como calientes Se desprenden Ajá Ahora solo sonríe Y abraza y no sonríe Aproveche ese abrazo y esa sonrisa Para que a partir de hoy Expreses los sentimientos Me dice que ya no llores Me dice no llores Y que ella está bien Yo estoy bien Pero que ella se tiene que ir Pero ya me tengo que ir Pues despierte la abuela Para que ella siga su proceso en la luz Y antes de que ella se vaya Entrégale todo lo que quiera retirar el de ti Rabia, rencores, tristezas, depresión Y quiero que le preguntes algo Que si ya se dio cuenta cuando tú pensaste Si te vi me dice Si te vi Pero no la dejaron Intervenir No me dejaron intervenir Porque era tu proceso Y te estaban poniendo a prueba Como un estudiante al que le hacen un examen Dice que no lo haga No lo hagas Que todo va a estar bien Todo va a estar bien Entonces despídete de la abuela Ya sé Cuando se haya ido por completo Me dices Ya solo se ve blanco Perfecto Entonces ahora sí Hablemos de física Tú sabes que donde haya luz Habrá oscuridad Un ejemplo bien sencillo Coloquemos una mesa Afuera en el jardín Al mediodía Arriba de la mesa Hay luz Abajo de la mesa ¿Qué hay? Oscuridad Perfecto Y si tú caminas Por el patio Te darás cuenta De que hay una sombra Que te sigue Es tu sombra Porque donde haya luz Habrá oscuridad Y donde haya un ser humano Habrá inseguridad Porque a ningún ser humano Le dan seguridad De que consiga empleo O de que se casa O de que no se enferma O de que tiene hijos O de que lo van a invitar A un paseo O de que se gana lotería Nadie Tiene la seguridad de nada Hace 30 años Hubo una competición física Muy importante En México Había que participar En una carrera Para llegar de primero A un determinado punto Y tocarlo Durante el recorrido Había que pasar por toneles Largos y oscuros Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia No permitían utilizar GPS Localizador de direcciones Nada Cuando los participantes Partieron Ninguno tenía seguridad De que iba a ganar Ninguno tenía seguridad De que no se iba a perder En ese laberinto Ninguno tenía seguridad De que iba a encontrar Ese punto Pero una Que fue la que ganó Porque no había premio Para el segundo Desde el primer instante En que comenzó a correr Por las tuberías Lo hizo De la mejor manera posible Dio lo mejor de sí Y el tiempo Mostró buenos resultados Ganó Y como premio Le dieron un vehículo Terrícola Todo terreno Sube montañas Pasa ríos Camina desiertos Valles Y ese anfibio Se ha de que ir al fondo Del océano que lleva ¿Tú sabes Quien ganó esa competición? Fue hace 30 años En México Le doy pistas Las iniciales De quien ganó Esa competición Son N A M NAM ¿Ya sabes Quien ganó? Perfecto Tú fuiste Esa ganadora ¿Qué significa? Que eso está En tus genes Fuiste la mejor Entre miles Y tú como física Lo sabes No eran 500 Eran miles Y tú sabes Que cuando arrancaste A correr Por esas tuberías Porque en ese momento No eras terrícola Eras larga Cabezona Y tenías cola Diste lo mejor De ti Tú no sabías Que ibas a ganar Nadie te lo aseguró Durante todo el recorrido Hubo inseguridad Para los participantes Pero Diste lo mejor Y el tiempo Mostró Que eras una campeona Ahora te sigo Haciendo más preguntas ¿Tú sabes Quien ganó La primaria? Yo Exacto ¿Sabes Quien ganó La secundaria? Yo ¿Sabes Quien ganó La profesional? Yo Entonces No sigo Haciendo más preguntas Es evidente Que estoy Frente a una campeona Y hago La siguiente pregunta ¿Una campeona Como tú Debe tener Baja autoestima? No Lo cual quiere decir Que esa baja autoestima Que tenías No es tuya Blanco es Gallina Lo pone Y frito Se come Y se acantinflas Eso no es suyo Quien sabe En que calle De Chetumal Usted se encontró eso Y la persona Que la perdió Debe estar pegando Avisos por ahí En las inundaciones Busco Busco baja autoestima Que se me perdió Es recompensa Y que pena Que se den cuenta Que la tiene Nelly Eso no es suyo Hasta un ciego Se da cuenta Que no La retiramos Retirémosla Baja autoestima Vámonos Vámonos Fuera Ahora en este espacio Coloca la tuya La de la campeona Que has demostrado ser Hasta este instante Y colócala bien alta Que por mucho que llueva No se moje Ya la colocaste Ahora campeona Ya tu sabes Que la inseguridad Es al ser humano Como la sombra Es a la luz ¿Aceptamos con amor Esa inseguridad? Si Listo Tomemosla más bien Como un reto Para vencer Para superar Pero que va a estar ahí Y va a estar Durante toda tu vida Terrícula Listo Ahora campeona Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te haya afectado Te haya sentido mal Con alguien O contigo ¿Con Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Estamos hablando De Jesús de Nazaret O de otro? De otro De otro Jesús ¿Qué relación tuvo contigo? Era mi novio ¿Qué sucedió con él? ¿Se fue con otra? Se fue con otra ¿Tuviste un desengaño? ¿Desengaño? ¿Sí? O sea ¿Te sentiste mal? Sí La mejor noticia Que me has dado hoy La del desengaño Y te voy a explicar Por qué Supongamos que estás Aguantándose En un desierto Y sales Al agua fresca Y banantial ¿Te alegras? Sí Claro Si estuvieras En la enfermedad Y sales a la salud ¿Te alegras? Sí Claro Si estuvieras en la oscuridad Y sales a la luz ¿Te alegras? Sí Claro Si estuvieras en la pobreza Y sales a la riqueza ¿Te alegras? Sí Ahora viene la pregunta Si estuvieras en un engaño Y sales al desengaño O sea ¿Te das cuenta Que te estaban engañando ¿Te alegras? Sí Claro Es lo lógico Lo sustancial Evidente en estos casos Que hoy nos ocupan Pero vamos a hacer Un simulacro imaginativo Sigues en el engaño No te has dado cuenta De que Jesús está con la misma Porque algunos dicen Que está con la otra Pero no Está con la misma Y no te has dado cuenta Y vamos a imaginar Una conversación Que yo escuché Un día que pasé Por la colonia En la que ustedes Hicieron pareja Oye Manolo Aquí en la colonia Hay renos Pancho, renos ¿Cómo se le ocurre? Eso es en Finlandia Groenlandia Norte de Canadá Emanolo Llevió un reno Eso tenía unos cuernos Muy grandes Pancho Te estás fumando marihuana Dígame la verdad Te está teniendo visiones Visiones Marihuana Mire para allá Rapidito Que allá abajo en la calle Mírenla 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 Que voltea en la esquina La vio ¿Qué reno? Pancho Hable bajito Eso no es un reno Eso es Doña Nelly La cornuda Así la conocemos En la colonia Lo que pasa es que ella no sabe Pero don Jesús Sale con otras Y le pone los cuernos Parece que la única que lo ignora es ella Afortunadamente ese diálogo no va a ocurrir ¿Y por qué no? A tiempo saliste del engaño Cuando estás joven Cuando estás bonita Cuando estás saludable Cuando eres inteligente Hay personas que se dan cuenta el engaño ya demasiado tarde Cuando se han casado y cuando ya tienen hijos Y ya tienen que aguantarse eso así Ahora yo pregunto ¿Jesús merece que tú derrames lágrimas por él? No No No, 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 no ¿Qué vas a merecer? Vea, hace muchos años Que a usted no le tocó Porque usted es muy niña En la época de las hadas madrinas Había una leyenda según Según la cual una bruja Había hechizado al príncipe azul Y lo había convertido en sapo En ese tiempo todos los príncipes eran azules Ya hoy los chinos los hacen rojos, verdes, amarillos Y un día la princesa Convencida de la leyenda según la cual Si una princesa besaba al sapo hechizado Rompía el hechizo Y el príncipe retornaba a la normalidad Salió en un carruaje por el bosque Buscando lagunas donde hubiera sapos Se bajó del carruaje Besó al primero que encontró Y el animalito salió todo asustado saltando Y huyó Ella se subió al carruaje y le dijo al cochero Era un sapo, vámonos Y así después de besar como 10 sapos Al hacerlo con el último Eso salió una neblina mágica Llena de luces de colores Y en medio de una música celestial Emergió un hermoso príncipe azul Para que se forme una idea de que tan hermoso era Era más o menos como yo Y el cuento terminaba diciendo El príncipe, la princesa Se casaron, comieron perdices y fueron muy felices Y colorín colorado este cuento se ha acabado Pregunto yo ¿Jesús es un sapo o un príncipe azul? Entonces déjalo ir ¿Qué lo vas a retener? Déjalo que se haga con las ranas Entonces retiramos ese sentimiento que tenías Todavía ligado a Jesús Retirémoslo Vámonos, 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 vámonos Vámonos Fuera Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable, feliz, positivo Un paisaje Cósmico Galaxias, nebulosas Una nave espacial Viajando por ese universo Y comandante de la nave La comandante Nelly ¿Cómo te sientes? Bien Súper de maravilla Ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda a otro momento que tuviera afectado Que tuviera sentido mal con alguien o contigo En sexto Mi maestra no me dio un diploma Ajá Y yo me lo gané Ajá Pero se lo dio otra niña Ajá Me dijo que esa niña Gina ya no iba a seguir estudiando Ajá Y que yo sí Entonces mira lo que logramos hacer con ese diploma Mira como un simple cartón Sirvió para dos cosas Primero Tú sabes que te lo ganaste Está en tu corazón Está en tu mente Yo fui Segundo Ese mismo cartón Le alegró El día a una niña Que no iba a seguir estudiando O sea En mi patria En Colombia decimos Elevamos dos papalotes Con el mismo viento Con el mismo diploma Alegramos dos niñas Una La real La que se lo ganó Dos A la que le hicieron creer que lo haya ganado Y con eso le subieron la autoestima El ánimo Porque iba a ser ya La última vez que iba a estudiar Y todo con un simple cartón Contribuiste A eso Que nadie se dio cuenta Que tú lo hiciste Es cierto Pero los abuelos decían Cuando hagas una obra de caridad Con tu mano de izquierda Que la derecha no se entere Decían los abuelos Nunca lo escuchaste Pues ya lo acabas de escuchar Como decía Cantinflas Si das una limorna Con tu mano derecha Procura que la izquierda No se entere Que no se dé cuenta Porque la limorna Tiene valor Cuando se hace En silencio No cacareándola A los cuatro vientos Haciendo huya Para que todos vean Que tú vas a dar la moneda Y está el caso En una de las parábolas De Jesús Estaban en la sinagoga Y llegó el momento De recoger las ofrendas Los que estaban adelante Los opulentos Dieron cierta cantidad Pero una pobre viejecita Que estaba allí Sacó de su seno Una monedita Y la lanzó A la canasta De las ofrendas Cuando todos la vieron Dicieron ¡Ahhh! La despreciaron Una monedita Y en ese momento Jesús Tú sabes Lo dijo En verdad En verdad Os digo Lo que ella ha dado Vale mucho más Que lo que dieron Los otros Porque ella dio De lo que necesitaba Los otros dieron De lo que le sobraba Ante todos Y ante tu conciencia Tú sabes Que fuiste la ganadora Pero Esa obra de caridad Con ese cartón También hizo mucho Esa niña Colócate por un momento En el Cuerpo de ella Imagina lo que sientas Al recibir el cartón A sabiéndote Que no vas a seguir estudiando ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Entonces en ese momento Hay dos felices Una real Que sabe Que ella lo ganó Y la otra virtual Y todo Con un mismo diploma Como decimos en Colombia Elevamos dos papalotes Con un mismo ventarrón Entonces retiramos Esa tristeza Que te dio Y dejamos Más bien la alegría Entonces retiramos La tristeza Ahí yo la retiro Yo la retiro Yo la retiro Fuera Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca la satisfacción De haber contribuido Indirectamente A que esa niña Estuviera feliz ¿Cómo te sientes? Más ligera Claro Livianita Como si tú hubieras sido La viejita Que lanzó esa monedita Al canasto De las ofrendas No era mucho No era mucho Porque un cartón Los compra uno Por libras Allí en la tipografía Y la impresión Uno en una computadora Ya hoy en día Hace el diploma Como quiera Le puede poner Todos los sellos Y todas las firmas No No es el valor Del cartoncito ese Es lo que representa Lo que hiciste En ese momento Entonces ahora Con ese amor Que se renueve En tu corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Tú eras afectado Soy una niña Y quiero ser Como las otras Soy una niña Y quiero ser Porque yo no Yo no soy bonita Como ellas Al momento ¿Y qué es la belleza? La belleza Es subjetiva Es lo que a cada uno Le parezca que es Por eso se venden Obras de arte Que uno dice ¿Pero qué le estaban Viendo a eso? Por ejemplo Dígame la verdad ¿Usted compraría Un Picasso? Cuatro rayas Así como las que hace El hijo mío El hijo no El nieto No Yo tampoco Lo compraría Y menos dar Los millones Que piden por eso Simplemente Porque lo firmó Picasso En cambio Miren las obras Maestras De los pintores Del renacimiento Miren qué belleza Ahí están exhibidas En los mejores museos Se ve el paisaje Se ve el cuarto Se ve la madonna Ahí recostada En el sillón Y a propósito ¿Eran flacas Anoréxicas Esas modelos? No 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 Y estos pintores Del renacimiento Si sabían de belleza Buscaban a los mejores Modelos Porque ellos sabían Que iban a quedar En la posteridad En los mejores museos Del mundo Si tú hubieras Estado en esa época Hoy te estaríamos Admirando En uno de esos museos Imagínense Ustedes recostados En ese sillón Imagínense El cuarto Imagínense El paisaje Las mantas Las cortinas El candelabro Lo que ellos pintaban Pues estoy equivocado A ver Esa es la belleza Es relativa En el Congo La más bonita Es negra Labios gruesos Tetona Caderona Culona En el Congo En Alaska ¿Cómo es la más bonita? Es blanca Como una botella De leche Cubierta De pieles De oso De oso polar Bueno ¿Y cómo son En la China? En la China Son bajitas Piel amarilla Ojos medio cerrados Bueno ¿Y cómo son En Borneo? En Borneo Lo veo y no lo creo Me imagino Que son peluditas La belleza Es relativa Bueno ¿Y cómo eran En la época De los griegos Allá en Milo? Allá en Milo Las mujeres más bonitas Eran sin brazos O si no mire Por ejemplo La venur de Milo No tiene brazos O sí No No tiene brazos Entonces la belleza Es relativa Y yo pregunto A esas niñas Que en algún momento Te dijeron Fea ¿Saben de belleza? Si saben de belleza ¿Por qué no están Entre las que escogen A la mujer mexicana Para el concurso de belleza? ¿Por qué no están allá De peritos De críticos? Porque no saben Porque no saben De belleza Así de sencilla Entonces los perdonamos Por su ignorancia Entonces perdónalos Mira Hay un cuento Escrito por Hans Christian Henderson De Dinamarca El autor de La Sirenita Que se llama El patito feo Y ese cuento Es su propia biografía Porque así lo hacían Sentir al en la escuela Como un patito feo Y resulta Que con el tiempo Fue creciendo Fue creciendo Y resulta que no era un patito Era un cisne Superior a todos Los que estaban allí Con eso Hans Christian Henderson Nos está demostrando Que la belleza No es lo que Los otros dicen Entonces retiramos Ese sentimiento Que te dio Retirémoslo Fuera Ahora Que han pasado Los años Compara tu cuerpo Con el de ellas Simplemente Haces la comparación Mira algunas de ellas Como están ya Están feas Mira tu cuerpo Todo proporcionado Anatómicamente Mira el pecho Mira las caderas Mira las piernas Los brazos Todo Simplemente te equivocaste De época Si hubieras nacido En el renacimiento Hoy te estaríamos Visitando en el museo Que yo llamo De la vaca Aurelio ¿Por qué el museo De la vaca? Sí, porque es el museo De la ubre En París No hay museo Que llames En París Ah, bueno Entonces ahora Con ese sentimiento De amor Que crece Más y más En tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te haya afectado Ya no he encontrado Qué bueno Que ya no encuentras más Entonces yo voy a Mirar los puntos Que escribí Y tú me dices Que he quedado corregido Insegura Sí Rencorosa Tristezas Sí Depresión Sí Pensé en aquella cosa ¿Tú sabes qué? Sí No expresaba Los sentimientos Sí Niñez traumática Sí Jesús Adiós Adiós Entonces ahora sí Vamos a hablar De no termino Las cosas que empiezo Y lo voy a hacer Con un ejemplo ¿Te gustaría Que una niña De 10 años Decida por ti Ahora que tienes 30 Lo que debes hacer Cómo lo debes hacer Cómo te debes vestir Una niña de 10 años ¿Te gustaría? No No La niña de 10 años Que se vista Como quiera Que si Quiere hacer Tatuajes Que se los haga Si quiere Pero que se los haga Que sean quitables Borrables ¿Por qué? Porque la adulta De 30 años Ya va a pensar Distinto Como lo que es Y no va a querer Poner en su cuerpo Tatuajes de Mickey Mouse Al pato Donald Daisy No Exacto Pero si a la niña De 10 años Le gustaban Que se los ponga Pero adhesivos Bien Vamos bien Ahora vamos Aumentando la edad A la niña ¿Te gustaría que una joven De 20 años Haga proyectos de vida Decida cosas Para su futuro Sabiendo que te está afectando A ti que tienes 30 Y puedes pensar distinto No No Vamos bien Ahora aumentamos la edad Pongamos la de 25 ¿Te gustaría que alguien De 25 Decida por qué Ahora que tienes 30 Tampoco Y el ejemplo Lo podemos llevar Hasta 29 años Si quieres No Que la de 29 años Empezó este proyecto Porque si la de 29 Lo vio viable Lo vio bueno Le gustó Y lo empezó Problema de ella Si no lo terminó Pero yo ahora Tengo 30 Y pienso distinto Y no lo voy a terminar ¿Por qué me voy a amarrar A lo que decidió Una de 29 Si yo ahora tengo 30 Quiero pensar libre Como de 30 Quiero volar como el águila Por el cielo Por el horizonte Entonces si la de 29 Decidió que no iba a salir Nunca del país Y ahora me provoca Salir de paseo No lo puedo hacer Porque La de 29 Se comprometió A un montón de cosas Que no me permiten salir No El problema de ellas Hizo cosas A largo plazo Que a mí no me gustaron Eso es empezar cosas Y no terminarlas Las empezó alguien Que era menor Y ahora La que es mayor No tiene por qué terminarlo Y no le gusta Que estoy de acuerdo Con el proyecto Listo Terminémoslo Porque ese sí me gusta Estoy de acuerdo Me parece buena idea Pero no Uno no tiene que terminar Todo lo que el otro empezó ¿De acuerdo? Sí Entonces ahora sí Tranquila con los proyectos Que no se terminan Procura idear buenos proyectos De tal forma Que compensas A la que va a tener 40 Y la de 40 Diga ¡Wow! Esa de 30 Sí tenía buenas ideas ¡Qué buen proyecto elaboró! Lo voy a ayudar a terminar Listo Ahora Vamos a otro punto Miedo a la mar Al agua Vamos a ver En qué momento La vida actual O una vida anterior Se originó Tú eres espíritu Y no hay fronteras Ni de espacio Ni de tiempo Vamos a ver A dónde te lleva tu espíritu Yo voy a contar De unas 5 Uno No hay límites Dos Puede ser otra época Otro lugar Otra gente Otra época Tres Viaja profunda en el tiempo Cuatro Algo relacionado con la mar Cinco Soy un hombre Soy un hombre Soy un hombre Y estoy Tengo Como barba Y mi ropa Y mi ropa ya está Rasgada Tengo como 35 a 40 años Y está solo en el mar En algún bote Solo tiene como madera No es un bote Es como si Él hubiera Naufragado Sí Con una madera De un naufragio ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Eusebio Eusebio ¿Qué nacionalidad tienes allí? Eusebio No sé Pero es en Europa Europa ¿Qué época es? Solo veo Números 1490 1490 Ok Ahora Eusebio Adelántate un poco A ver si mueres allí O llegas a tierra firme Sí Llego a tierra Pero No hay nadie Ajá Pero allí tienes ya Más chance de sobrevivir Pero estoy triste Por la soledad Por tu familia Recorre el lugar Para ver si más gente Del barco También logró sobrevivir Sí Hay familias Pero me desprecian ¿Las familias son Locales de allí? ¿O son del barco? Son del barco Ok Pero poco a poco La necesidad La soledad Va haciendo Que se integren Parece que yo Los perdí ¿Cómo así? ¿Tú tenías que ver Algo con el manejo Del barco? Sí Pero No veo ¿Qué pasó? ¿Antes del hundimiento Hubo alguna tormenta? No Solo neglina Pero no sé ¿Qué pasó? Ah ¿Qué más quiere? ¿Contra algún arrecife O algo Chocaron? Ajá Y prueba que chocaron Fue el madero Que te salvó la vida Porque ese madero No se iba a desprender Así solo En un barco Que se hunde No Había neblina Cuando el naufragio Ellos poco a poco Tomarán conciencia De que eso fue sin culpa Hay algo importante allí Eusebio Mira Si esas personas Hablan otros idiomas Creo que son franceses Ajá Los que están en la isla Pero son más mujeres y niños Ajá Son franceses Y él Hablan un idioma Distinto al tuyo Ahora Adelántate en el tiempo Proyectate más al futuro A ver Qué sucedió al final Yo traigo otra batería Gracias Gracias Yo traigo otra tan Lo dijo Y la galera ¡ionejstadtuestos a Ahora sí, ya me puedes seguir platicando Me aventé al mar ¿Con qué intención, Eusebio? ¿Terminar con tu vida? Sí ¿Lo lograste? Sí ¿Te arrepientes de eso? Sí Entonces perdónate No te ahogaste en el naufragio para que lo hagas ahora voluntariamente Entonces perdónate Ya te diste cuenta que aventándote al mar no escapabas de tu destino Perdónate Ahora te hago una pregunta ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? Pude haber sobrevivido Ajá Y regresar con mi familia Perfecto Haber buscado maderas y de alguna manera entre todos construir una embarcación Y tú sabías de navegar ¿Qué enseñanza podemos tomar de esa vida para aplicar en la vida de Nelly en la época actual? Que no se rinda Que no se rinda Que no se ahogue Que recuerde que tiene familia Y que ella va a llegar Perfecto Ahora Eusebio ¿De dónde viene en Nelly el miedo de hablar otros idiomas? ¿Qué te sucedió en alguna vida que tuvo que ver con eso? Solo veo cuatro seres Veo cuatro seres ¿Tarrícolas? No No Y lo observan ¿Me observan? ¿En una vida pasada o en esta? En esta ¿Cómo son ellos? Ellos son muy altos Muy altos ¿Qué color tienen? Son gris Grises ¿Llevan algún tipo de traje? ¿Cómo se fueran? ¿Cómo plateado? Pero se va como con su piel Traje Como plateado Adrigo de su piel ¿Cómo es su cabeza? Es largo Son como largos Son largos Sí Ok ¿Sus brazos, sus manos, cómo son? Son largos Brazos largos ¿La expresión de su cara ¿Refleja alguna emoción? No ¿Te han tratado bien? A mí sí Pero a ellos la observan ¿A quién? ¿Me han tratado bien a mí? ¿A quién? ¿A Nelly? Sí ¿Y a quién la observan? A ella ¿Y quién es ella? ¿Y quién es ella? Ella está acostada en una cama ¿Quién es ella? Esa es la que me interesa saber quién es ella ¿Nelly? No, es otra ¿A otra persona? Sí ¿Mujer? Sí, es mujer A una mujer acostada en una cama ¿La cama cómo es? Es como si ella estuviera flotando Como si ella estuviera flotando Es una cama antigravedad Sí Ella se ve anestesiada o dormida ¿Qué expresión tiene ella? Está dormida Dormida ¿Está desnuda o vestida? Está vestida con algo blanco ¿Vestida con algo blanco? ¿Alguno de estos seres la toca? No pueden tocarla No pueden tocarla ¿Cómo sabes que no pueden tocarla? Porque solo son observadores Solo son observadores Ok ¿Accionan algunos comandos en algún aparato? No No, pero ellos están dentro De una nave Y con ellos ¿Y contigo también? Sí Estamos dentro de una nave Ok, perfecto ¿Qué forma tiene la nave? De afuera no sé Pero de adentro Describe todos los detalles de adentro Tú que eres física lo puedes hacer Es como un color como si fuera titanio Pero son cámaras lisas porque no hay botones ¿Hay luz? Sí, pero solo para ella ¿De dónde proviene la luz? De ella misma ¿Ella mana luz? Solo por lo que llega ¿En la habitación hay alguna luz adicional? No ¿Cómo haces tú para ver lo demás que está allí? Porque somos varios seres humanos Ajá Tú me dices que a ti te han tratado bien ¿A los otros también? Ellos como que no saben No Están como dormidos ¿Y tú por qué no estás dormida? Porque tengo curiosidad Entonces no te durmieron Es como si no me vieran ellos Ok, continúa describiendo desde tu punto de vista de física todos los detalles Lo que puedas entender Si hay algún sonido en la nave Si se tiene sensación de movimiento ¿O si parece que la nave está quieta? Parece que está quieta Parece que está quieta Ajá Si hay algún tipo de ventanas que nos permita mirar al exterior Sí hay pero no Los humanos no vamos a ir Ajá ¿Sabes para qué lo están estudiando? Sí Observa cómo se comunican entre ellos Ellos no hablan ¿Y ustedes cómo entienden lo que ellos les quieren expresar? Es como si nosotros sintiéramos sus emociones Ajá Como una especie de comunicación telepática Ajá Avanza un poco más a ver si sucede algo diferente ¿O le hacen algo distinto a esta persona que están analizando en esa cama? Hay un cuarto blanco con compartimentos Y ella nos enseña ¿Quién? Ella ¿Quién es ella? La que estaba acostada ¿Qué le enseña? Solo la veo como se enseña pero no la entiende ¿Se le ve tranquila? Sí ¿Cómo está vestido en ese momento? De blanco ¿Es una especie de túnica o cómo es el vestido? Es un vestido largo Es un vestido largo Tiene un vestido largo blanco ¿Has visto alguno parecido a eso en la Tierra? No ¿O sea que es de ellos ese vestido? Sí ¿Ella lo está tratando a ustedes de convencer de algo? No Solo nos enseña lo que Debemos aprender Ok ¿Fuiste escogida entonces según eso? ¿Por qué? Que tienen como plantas Pequeñas plantas Sí En frasquitos ¿Esas plantas son terrícolas? Sí Pero las lleva a otro lugar O sea, como llevan dos semillas a otro lugar Sí ¿Les han expresado a ustedes a donde los llevan? No Tengo curiosidad por saber cómo los escogieron y cómo los subieron a la nave Regresen el tiempo a ese momento Solo veo neblina ¿Veo neblina? Y después ya estábamos adentro Y luego resultaron en la nave ¿Tú estabas en algún rancho? ¿En alguna ciudad? ¿Estabas dormida, despierta? Yo no me acuerdo Ok Bueno Cuando están en la nave ¿Están con la ropa que tenían? ¿O se las cambiaron por otra? Tenemos una ropa gris Tenemos ropa gris ¿Ese material de la ropa ¿Has visto algo similar en la tierra? Como de grafeno Como de grafeno Así es su estructura Ok Ahora Avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede Y dime Cuando tienen hambre ¿Ellos les dan de comer algo? ¿Algo? Es que las máquinas a las que nos conectan Nos alimentan Listo Cuando tienen necesidad fisiológica Orinar O excretar ¿Qué hacen? Es que es inconsciente Porque nos duermen O sea ¿Ustedes nos dan cuenta Cuando orinan No excretan? No ¿Alguno de ustedes Por lo menos que lo sepas O en tu caso ¿Ha tenido dolor Cuando está en la nave? No existe 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 ¿En algún momento Has tenido miedo? Miedo ¿De que ella nos deje? ¿Qué emoción Han sentido allí? O tristeza O miedo O rabia Impotencia La sensación De no saber A dónde ir ¿Ellos les han expresado De alguna manera Que eso es temporal? Es que ellos No hablan con nosotros ¿En algún momento Han maltratado a alguien? No Pero cuidan mucho A los niños Que mal También hay niños Sí ¿Y están pendientes De tratarlo bien? Ajá Perfecto Perfecto Ahora Avance en el tiempo A ver si sucede Algo diferente ¿Qué? Tampoco Tampoco Entonces ¿No? nos dejan otra vez en la tierra nos dejan otra vez en la tierra en los lugares donde lo recogieron o en un mismo lugar en otros ¿y cómo hacen ustedes para llegar a su lugar de origen? no regresamos ¿ah? no regresamos ¿y eso es en la vida actual o en la vida anterior en el libro? ¿o una vida posterior? no sé ¿no puedo ver? físicamente cuando estabas en la nave ¿cómo eras? era un hombre ah, pues si es otra vida al comienzo cuando te pregunté te interrogué que tienes que si se trataba de esta vida la actual de Nelly y me dijiste que sí ¿me querías explicar eso? ¿actual o no? yo te leo llegamos allí porque estábamos buscando el origen del miedo a hablar otros idiomas y me dijiste veo cuatro seres no terrícolas que me observan ¿o no la observan a ella? la observan a ella ok, hasta ahí estamos sí, está buena la salvedad porque sí hiciste mucho hincapié que era ella la observan a ella entonces tú eres hombre y la están observando a ella una mujer sí esa mujer ¿quién es? no sé ok ¿no la has conocido en la vida actual de Nelly? no bueno entonces allí eres hombre ¿cómo te llamas en esa vida en la que eres hombre? empieza con W pero W Wilmer Wilfredo no tenemos W números W y números sí entonces eso no aparece en la Tierra ¿tú en todo momento has hecho hincapié en que eres terrícola? ¿o es otra época muy distinta? es que yo venía de la Tierra tú venías de la Tierra perfecto ¿y resultaste en la nave? sí y regresas a la Tierra cuando te vuelven a colocar allí y me dices que te dieron un lugar distinto al de origen sí y te pregunto que si regresaste a tu lugar de origen no que no es algo parecido al naufragio de Eusebio que salió de un lugar el barco naufragó y él terminó otra isla distinta sí pero aquí en vez del barco en el mar estamos hablando de una nave en el espacio ¿en algún momento sentiste cambios en tu salud después de que ellos te dejaron en Tierra? tenemos una misión pero somos los mismos ¿esa misión la escogieron ellos los seres? sí ¿y tú la aceptas? ¿te pareció bien esa misión? no tengo otra opción ¿y en qué consiste esa misión? ir a buscar allí sí ¿ahora qué? si lo tenemos que encontrar ¿les dieron algún detalle de cómo es ese alguien? ¿o quién es? no, pero si lo vemos lo vamos a conocer ¿sabes por qué tiene tanta importancia para ellos? porque es igual que ella que ella que la que estaba en la cama levitando y que después estaba dándoles a ustedes unos mensajes sí con base a todo lo que has visto ¿cuál consideras tú que es la misión de estos cuatro seres grises? buscarlos ¿con qué fin? encontrarlos y llevárselos ¿pa' la finalidad? su conocimiento ya están reconociendo el reconocimiento de nuestras recolas la sabiduría que traen ¿qué más sabes? supongamos supongamos que tú encuentres esa persona que algo en tu ser interno te diga trin 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 aquí está localizado ¿cómo te comunica otra vez con estos seres? ¿cómo te comunica con estos seres? ellos nos encuentran pero nosotros debemos protegerlos ¿a quién? a ellos ¿a los seres? no a los de blanco ¿a los de blanco? ¿los de blanco son terrícolas o son de ellos? son como híbridos no son tienen genes de la tierra pero de de alguien más ok cada vez me voy como enredando más pero todo eso lleva algún conocimiento ¿en algún momento tuviste temor de estos seres? no llegamos acá porque estábamos buscando el origen del temor a hablar otros idiomas ¿qué relación tiene eso con idiomas? es que ella entiende muchos idiomas ella entiende muchos idiomas veo que ella era muy importante en esta misión en este contacto en este encuentro ella también fue bajada de la nave no el resto sí sí cuando te bajaron de la nave ¿la pudiste ver exteriormente? no ¿te bajaron cerca de alguna ciudad de algún pueblo de alguna villa? fue en una selva ¿en una selva? ¿y logras salir de esa selva o mueres allí? ahí nos quedamos ahí se quedaron todos los que bajaron de la nave sí y no volvieron a tener contacto con otros seres terrícolas ¿se formaron allí como una comunidad indígena en esa selva? fuimos a buscarlo pero ya no no ¿les dieron algún conocimiento de supervivencia en esa selva? las plantas que aprendimos con él bueno a ver a ver ¿qué más te pregunto? ¿qué nombre tenías allí? en la selva sí en la selva o antes de subir a la nave en la nave vemos números en la nave números bueno y ya en la selva poco importa el nombre en la selva cuando enfermaban ¿había algún conocimiento que le dijera cómo sonar? las plantas ¿se los dieron en la nave? sí eso ocurrió hace poco o hace muchos años poquitos años antes de que naciera Nelly te hago la pregunta distinto ¿eres el mismo espíritu de Nelly o eres otro? soy otro ah eres otro espíritu ya se empieza a entender un poco la cosa estaba enredada al comienzo en este momento estás con Nelly o te estás comunicando conmigo a través de Nelly ella me dejó hablarte perfecto está actuando como canal entendido también antes de despedirnos ¿qué consejo le quisiera dar a Nelly? que no vaya a ese lugar a un lugar al que la invitaron a ir al que ella quiere ir y puedo saber o es personal a qué lugar quiere ir a Denver a Colorado sí Estados Unidos sí ok Nelly que no vaya a ese lugar perfecto lo va a hacer por curiosidad ella quiere estar allá un encuentro que les programaron una comunidad hacer té sí perfecto ya esa decisión la toma Nelly porque ya ya está muy grande esa adulta y ella lo decide bueno hermano ¿algo más para agregar antes de despedirnos? por lo menos a mí me queda como positivo el que estos hermanos grises no son malos simplemente son seres supongo yo muy evolucionados y están haciendo sus investigaciones no las entiendo no no digo si las comparto no porque no las entiendo soy muy primitivo para juzgar a algunos que a simple vista se ven más evolucionados que yo por lo tanto no tengo elementos morales ni de juicio para emitir opinión entonces me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre gracias déjame con Nelly Nelly ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar de ti? ¿no? 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 la ira vea el ira ni siquiera en Irlanda dio resultado y usted lo sabe ellos tuvieron en problemas los del ira con los ingleses y con los protestantes y con los otros y que quedó de eso nada de la ira no queda sino el cansancio claro está que usted la puede conservar seis meses más si quiere o esperar sesenta años al bordo y el cielo le retira esa ira por completo la convierte en ceniza o la retiramos de una vez si retiremos eso de una vez pones a guardar iras no las guardan los irlandeses las va a guardar usted ahora retiremos eso retiremos retirémoslo 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 fuera o quiere que estos hermanitos grises en el laboratorio en la nave le retiren eso no no tampoco retiremoslo de una vez fuera de las iras que vamos a colocar donde estaban las iras o quiere colocar una foto mía espectacular que me tomaron en Cancún en Bermudas parezco Tarzán o tengo otra que me tomaron cuando estaba practicando ballet y tengo las zapatillas o quiere colocar a Cantimblas bailando el bolero a Raquel la del ballet entonces coloque la del ballet ahora con ese amor que ya te llena que te envuelve te cubre busca profunda a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar entonces consideras que está preparada para regresar y disfrutar desde hoy el presente con miras al futuro ahora sí con una actitud positiva entonces campeona retire el temor que tenías a hablar otros idiomas retíralo fuera las pidaña aofi dasin au revoir bye bye adiós sayonara chao pescao listo entonces ahora sí voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plástica y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta poderosamente alegre uno va regresando poco a poco dos te sientes ligera liviana flotando como si fueras una pluma cósmica tres continúa regresando te sientes llena de paz llena de amor de alegría de felicidad cuatro cuatro preparada que va a despertar la mensajera del cosmos más feliz de todo el universo preparada cinco despierta cinco despierta parece que me adoro parece simplemente te tenía en un estado de hibernación virtual y qué sensación tienes como con mucho calor bueno el calor sí tiene explicaciones estamos en Chetumbal estamos en un frente cálido en encuentro con un frente frío que está produciendo una depresión que afortunadamente nos generó tormentas o generó huracanes pero ha habido mucha lluvia ¿qué más sensación tienes? es que ahora sí siento mi cuerpo antes como que no lo siento cuando dices antes es antes de venir aquí sí y así lo sientes maravilloso como si fuera no sé chistoso bueno te hacemos la pregunta que le hacemos a todas las extraterrestres ¿permites compartir esta experiencia? sí entonces voy a dar mis brazos mientras tú te relajas a ver que los doy aquí que se vea todo el equipo especial que tenemos aquí entonces estamos con Nelly quien al despertar de la sesión anterior hace un momento dijo que también le daban migrañas la volvimos a entrar en hipnosis y le hemos dicho que ubique el origen en la causa y es allí cuando expresa es un reptil continúa describiendo Miguel me localiza por un chico es como si fuera un cilindro es como si fuera un cilindro grande o pequeño es muy pequeñito muy pequeñito ¿y ese ser lo tiene? ¿ve que no escuché la parte inicial porque me estaba colocando el audífono? él me localiza por el chip ajá ¿y ese chip lo tiene en qué parte de tu cuerpo? en la parte izquierda del cerebro ok ¿tú permitiste que lo colocara? no ¿para qué te lo colocó? ¿para qué te lo colocó? para saber dónde estaba para localizarte localizarte ¿y cuál es su intención al localizarte? no sé ¿qué forma tiene este ser? ¿qué apariencia? es alto es muy alto muy alto sus ojos son azules pero es una línea como sus ojos en medio no es como el iris ajá es así su iris no es redondo no es alargado sí me decías que su expresión es más como la de un reptil ajá ¿y qué sensación qué emoción te inspira al verlo? es compañía porque no me da miedo no te produce miedo ¿te ha tratado bien? dice que él me protege ¿te puede dar prueba de ella? solo me dijo el viaje a los ángeles ¿te dijo qué? el viaje que hice a los ángeles hiciste un viaje a los ángeles ¿y qué sucedió? cuando estuve allá me dio migraña se rompieron los platos y él fue la presencia que estaba atrás de mí ajá ¿los platos se rompieron en qué lugar? ¿en algún hotel? en la casa de la hermana de Jesús perfecto ¿y esos platos se rompieron misteriosamente? con su energía lo rompió él lo rompió ¿y con qué fin este ser rompió sus platos? que yo no me quedara ahí para que tú no te quedaras ¿y qué podía suceder si te quedabas ahí? yo iba a estar con Jesús ¿tú consideras que te libró de una situación? de un peligro me dices ¿te puede dar prueba de que tú estabas en un peligro? o sea ¿lo creíste? no ¿te puede probar que está para ayudarte? no quiero juzgar ni bien ni mal simplemente quiero ver hasta qué punto es real y hasta qué punto no dice que solo quiere estar aquí pregúntale ¿cuál es su misión aquí? buscar a otros ¿de su misma especie o terrícolas? terrícolas pregúntale ¿para qué? para preservar su especie pregúntale ¿qué más información recaude ese chip? dice que es arena dice que es arena solo me deja saber que es información genética pregúntale 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 que si la negraña que sentías tiene alguna relación con ese chip dice que no dice que no pero es parte del procedimiento proceso entonces esa es la parte que ya depende de ti aceptar o no aceptar si algo ha influido para dolor de cabeza tú tomas la decisión o sigo permitiendo que él haga su investigación o me nieva a tener el chip que decides o que te quite el dolor de cabeza hay varias alternativas si pierdo el chip pierdo el contacto con él ajá y tú quieres tener el contacto con él y entonces no vivo la experiencia humana y si te deja el chip él puede eliminar el dolor la migraña dice que dice que no pregúntale que otra alternativa hay que plan B para que tú decidas dicen que solo trasplantan los chips a otras personas pero pregúntale cuánto tiempo va a durar esa prueba en ti hasta el final hasta el final tú que le propones que no sea hasta el final que te lo retire o lo deje dice dice que si lo quita va a ser muy doloroso que si lo quita que va a ser muy doloroso no entonces no estoy de acuerdo con él no estoy de acuerdo porque si él lo puso hasta donde yo entendí lo puso sin tu permiso y si la ciencia médica terrícola tiene como retirar el dolor o el cerebro tiene como generar endorfinas no tiene por qué ser doloroso para mí que ahí te está manipulando ¿quiere mi consejo? que lo retire sí porque dice que no te haga caso ¿que qué? que no te haga caso perfecto pues ahora sí ya tienes mi consejo tienes la actitud de él que como se ve a simple vista te está manipulando pero en últimas tú tienes decisión tú tienes voluntad y es tu cuerpo y eres habitante del universo nosotros decimos terrícola y decimos extraterrestre pero en el fondo somos los mismos habitantes del mismo cosmos solo que estamos ubicados en regiones en coordenadas diferentes pero tan habitante es el del cosmos como lo eres tú y como lo soy yo te sugiero que le digas que contigo retires que terminó el experimento porque no fue claro ni lo ha sido en la comunicación decirte que lo hará con otra persona pues ya es otra persona decidirá sí sí o sí no pero estamos hablando de ti como dicen los futbolistas el balón está en tu cancha tú decides no, no lo quiero no listo traerle a nuestro hermano que lo retire que lo hará no 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 Tú eres parte de la energía del Cormos, él también lo es. Él es un microbio cósmico igual que yo, igual que tú. ¿Fluimos con el universo? ¿Lo tiene que retirar? ¿Ya lo retiró? Ya. Verifica todo tu cuerpo, siéntelo, que no tengas ningún otro chip en él. No, solo veo luz azul. Esa luz azul la puedes cambiar, intentémoslo, transformala en blanca. En todo tu cuerpo. ¿Ya? La luz azul, como, que me amarran los pies. ¿Sí ves? Desamárralos, transforma en luz blanca. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahora sí pregúntale a este amigo Que si él tiene algún nombre que le identifique ¿De la luz azul? ¿El ser rectiloide que está ahí contigo? Dice que no tiene nombre pero que viene de las pirámides ¿Pero qué? Viene de las pirámides Bien ¿Le perdonas que haya hecho eso contigo? Bien, perdónalo Y despídete de él para que siga su proceso Somos chispas del mismo universo Somos hojas de distintos árboles dando vueltas en el mismo remolino de agua ¿En el mismo riachuela? ¿Ya te despediste? Ya ¿Ahora verifica que tu cuerpo esté lleno de luz? ¿Ya te despediste? Hay algo muy curioso porque de la cintura para arriba sí Tengo luz pero de la cintura para abajo Es como si fuera la mitad de un sarcofán Ok Entonces vamos a limpiar esa corna Comienza a bajar esta luz Por tu cabeza hacia abajo La columna Las costillas Los brazos La espalda El pecho Las caderas La panza Los genitales Los muslos Las rodillas Las piernas Los pies Y vas llenando con esta luz todo tu ser Cuando esté completamente lleno de luz Me dices Ahora voy a proceder a retirar la migraña No la necesitas Y esa luz Te llena Te envuelve Te cubre Te protege Forma una gran campana protectora Una coraza Que sólo el amor La alegría La paz Pueden atravesar Voy a pasar mis manos por tu cabeza Y contaré de uno hasta tres Al llegar a tres Daré un golpecito acá en tu hombro Y despertarás sin ningún dolor Sin ningún cansancio Una felicidad inmensa en todo tu ser Y caigas a estar más y más feliz Uno Estoy retirando la migraña No la necesitas Dos Sigue saliendo Sigue saliendo Sigue saliendo Tres Sigue saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Preparada que va a salir por completo Está saliendo Está saliendo Está saliendo No la necesitas Está saliendo Fuera Me dormí otra vez ¿Cómo te sientes? Bien Parece que me dormí otra vez ¿No? A veces ¿Te sientes contenta? Sí Me lo imagino Con su tutu Rosa Como su tutu Que estaba entrenando a leer Y con las zapatillas de punta No sé Con eso Bueno Entonces Suspendemos esta grabación ¿No? Altyazı M.K.